Toca, toca mudez, poema de Tomás Sánchez Santiago. No tengo de mi lado al lenguaje, flores que no van a parte alguna, sino a llenar el aire de la tarde, de excedencia, igual que esos vilanos sin peso ni carácter. A veces reaparecen palabras debajo de los muebles, huesos mondados y sin color, como los sueños inofensivos. Sentarse entonces a pelarlas aún más, pelar palabras como quien espera hacer aceite con toda la saliva estirada.